Te quiero y creo que este mundo es muy pequeño No cabe en el todo lo que yo siento Te quiero y pienso Que el tiempo no ha borrado nuestros sueños Y cada día es más grande y más perfecto No te miento si te vuelvo a recordar Te quiero y creo que este mundo es muy pequeño Te adoro, eres mi risa, mi llanto y mi tesoro Nunca, nunca te me vayas a escapar Y te quedo Te quiero y creo que este mundo es muy pequeño Te quiero y creo que este mundo es muy pequeño Te quiero y espero que tu amor sea sincero Pues yo sin tu calor me desespero Te quiero y no puedo imaginar mis días sin tus besos Tus caricias, tus abrazos y tus excesos No te miento si te vuelvo a recordar Y te quiero y creo que este mundo es muy pequeño Y te quiero y creo que este mundo es muy pequeño Te adoro, te adoro, mi risa, mi llanto y mi tesoro, nunca dudar que mi familia se escapa. Y te quiero, es grande y muy cierto, te adoro, eres mi risa, mi llanto y mi tesoro, nunca dudar que mi familia se escapa.